hola a todos qué tal espero que estén bien como siempre gracias por acompañarme ahora en este recorrido estamos en girón lampa cuadra 2 en el centro histórico de lima y vamos a continuar este recorrido conociendo el centro histórico de lima esta parte ya ha sido cerrada y bueno la persona pueden transitar está cerrada a los vehículos y vamos a ver bajo el tiempo todo este girón lampa la cuadra 2 va a ser peatonalizada por mientras compartimos otras imágenes en esta zona y acerca al convento de san francisco en la cual también se están realizando obras vamos a compartir con ustedes este recorrido y que podamos compartir todo lo que conteste hasta este momento como saben ya ha sido ya han retirado el cerco el perímetro el cerco de esta zona y ya han quedado ya para como dice para la historia los vídeos que se han realizado anteriormente se ve más amplia la zona todo este perímetro toda esta pared que había aquí ya no está y está quedando de esta manera se ve más amplia más con mayor espacio como va a ser todo petonalizado ya se imaginan mayor cantidad de espacio por ella todavía hay unos todavía una parte que está haciendo trabajada como pueden ver y es el trabajo constante que se está realizando por esta zona de la plazuela de san francisco de la plaza Ya está todo acá amplia y bien los trabajos avanzan, esta es la pre-tonalización del Girón Ancash va a ser pre-tonalizada el Girón Ancash cuadra 3 y cuadra 4 en este lado es una base al lado izquierdo, va a ir hacia la avenida Abancay y en este lado que viene de Girón Carabaya, el palacio de gobierno, es la cuadra 1 y cuadra 2, que es la cual ya hemos hecho ya recorridos y ahora continúa en esta parte la cuadra 3 y cuadra 4 ¿Qué te parece la obra? ¿Qué opinas? Déjanos tus comentarios aquí en el YouTube ¡Gracias! 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 Recuerdes todo lo que había aquí, bien todo esto va a ser mejorado y bueno se va a ver todas estas obras para mejorar todo el hornato y todo lo que es la transitabilidad todo de nosotros los peatones. como pueden ver estas obras de mejoramiento explica todo un plan integral de trabajo se puede ir por el lado derecho vamos a hacer la camioneta respectiva hola, hola, hola saludos, que tal buenas tardes la labor constante hay que tener cuidado vamos por este lado Giron, Anca, escuadra 3 y 4 obras de peatonalización, Municipalidad de Lima estamos en el número 300 la labor constante de todos los obreros va a permitir que con el tiempo podamos apreciar una de las obras que va a ayudar a tener mayor captación al menos de turistas mayor captación de personas tanto turistas nacionales, extranjeros que van a venir sobre todo a esta zona para poder disfrutar de un paseo de conocer más lugares y todo lo que al respecto todo este tipo de obras que van a ayudar sobre todo a generar mayores ingresos y sobre todo que va a quedar por el recuerdo todas estas obras que van a ayudar a mejorar toda esta zona vemos el trabajo que se está realizando se ve tuberías, maderas todo con respecto a las obras y material bueno, que implica esta zona aquí ya está bueno cerrada todavía no terminan de cubrir con esta tela verde pero nosotros vamos a compartir con ustedes estas vistas que van a quedar para el recuerdo vamos por aquí de frente acá se encuentra la avenida así que a mí como hemos visto los trabajos del Girón Conde de Superunda de Girón Amazonas Girón Callao estás invitado a ver todos los videos en el canal mientras tanto compartimos estas imágenes para el recuerdo y los archivos ¿qué te parece la obra? coméntanos déjanos tus comentarios justo mi último video que hice en esta zona estaba todavía la pared el muro y era la festividad de si no me equivoco de Zajuda Tadeo y había una gran cola aquí ahora ya siguen avanzando nosotros vamos en dirección hacia la avenida Abancay a través está el santuario de la Virgen del Milagro cuadra 3 que hay un hospedaje Hotel Europa dice el principal antecedente histórico de los hospedajes en el Perú son los Tamos Prehispánicos sistema de almacenamiento de recursos alimenticios reservados para tiempo de escasez y para acogida de viajeros esta tradición perduró a través del Virreinato y la República en Lima el Hotel Europa recibe visitantes desde la década de 1940 fundado por Eduardo G se caracterizó por acoger a distinguidos huéspedes nacionales e internacionales que llegaban a nuestra ciudad por comercio turismo o simple tránsito opera hasta el día de hoy en la tercera cuadra de Quirón Ancach este es el Hotel Europa puedes ver en esta parte de la cuadra 3 de la ciudad de la ciudad Buenas tardes, buenas tardes ¿Qué tal? Hay bastante trabajo Miren, miren, están trabajando aquí Haciendo las zanjas Estamos con el Girón al Zángaro Y aquí también va a ser El Girón al Zángaro Están viejas las obras Don Rían, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes El labor constante de los trabajadores Muy bien amigos, ya estamos por terminar el recorrido Muchas gracias por acompañarme Desde Girón, Ancash, cuadra 4 En el centro histórico de Lima Un gusto haber compartido con ustedes este recorrido Y será hasta la próxima Chao, cuídense Buenas tardes Dice Calle del Milagro Llamada así por la capilla dedicada a la Virgen del Milagro Imagen protagonista de un prodigio en el terremoto de 1630 Girón-Ancash, cuadra 4 Se alegó de cruzar Girón-Azangaro Viene ya la cuadra 4 de Girón-Ancash Por ahí está manejando un dron Acá hay un balcón Ahí está el dron captando las imágenes desde ángulos exclusivos Vamos a dirigirnos hacia la avenida Abancay Bien trabajando Están haciendo unas zanjas Vamos a la 4.40 de Girón-Ancash 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 Y listo amigos, gracias por acompañarme hasta este punto Ya hemos recorrido las dos cuadras que van a ser cambiadas Van a ser peatonalizadas Y bueno, quería compartir con ustedes estas imágenes De cómo va la obra Desde Calle del Milagro ¿Por qué? Porque era Calle del Milagro Si dice acá Girón-Ancash No Calle del Milagro Refiere allá Vamos a acercarnos a la placa Llegamos a la avenida Abancay Cuadra 2 Cruce con Calle del Milagro O Girón-Ancash, cuadra 4 Porque dice Calle del Milagro Llamada así Por la capilla Dedicada a la Virgen del Milagro Imagen protagonista De un prodigio En el terremoto de 1630 Bien, hasta aquí es el cruce De Girón-Ancash Con la avenida Abancay Por parte mía me voy decidiendo Cruce del Ebreaz Transporte Santa Rosa de Iquicamarca Y nos estamos ya Viendo un próximo video Agradecido por llegar hasta este punto Si caminamos un poco más Llegamos al Girón-Amazonas Al cual también hemos realizado ya Vistas de cómo avanzan estas obras La estuza Le basta Chorrillos Y también bueno Al frente vemos de paso Lo que es el muro Lo que se Mejor dicho Lo que es la parte del distrito de Arrima Porque el Cerro San Cristóbal En esta zona Y que ha sido pintado Y va a ser una especie de mural Ya van a tener noticias seguramente De esta obra Bien, nos quedamos en esta parte Desde la avenida Abancay Muchas gracias Y será hasta la próxima Chao, cuídense